Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por darle clic a este vídeo. El día de hoy les enseñaré a realizar un lindo adorno navideño fácil de elaborar para decorar tu cocina. Acompáñenme, vamos a comenzar. Hoy les traigo otra bonita idea para decorar algún espacio aquí en nuestra cocina. Voy a estar utilizando este plato que es de plástico. Si mal no recuerdo lo conseguí en la tienda de H.E.B. También voy a utilizar este listón. Yo este lo conseguí en la tienda de Fantasías Miguel el año pasado. Vamos a realizar un moño. También voy a utilizar esta pintura en color rojo para pintar esta pequeña frase. La voy a reutilizar. Voy a estar utilizando también unas pequeñas manzanitas. Estas son de unicel. Algunas ramitas de eucalipto. Voy a utilizar esta otra ramita de pino. Estas pequeñas hojitas. Y también este soporte de madera. Este tipo de soportes hay de diferentes tamaños. Los he conseguido también en la tienda de Fantasías Miguel. Vamos a utilizar un poco de silicón. Y estos serían todos los materiales. Espero que les guste la idea. Vamos a comenzar. Vamos a empezar por pintar esta pequeña frase para que se vaya secando. Con este listón ya realicé aquí un moño sencillo, un moño pequeño. Que es el que vamos a colocar en la parte de arriba del plato. Y ahora lo que vamos a hacer es voy a empezar a pegar lo que son las ramitas. Las voy a estar pegando con silicón. Esperamos a que seque muy bien. Ahora voy a proceder a pegarle lo que es el moño. Este lo vamos a poner aquí en la parte de arriba. También lo voy a estar pegando con silicón. Esperamos nuevamente a que seque muy bien. Le voy a pegar estas hojitas pequeñas aquí en el centro del moño. Ahora le voy a pegar las manzanitas. Voy a pegar la parte de arriba. Ya que pegamos todas las ramitas y el moño, ahora ya por último vamos a proceder a pegar lo que es la frase con silicón. Y así es como quedó, amigos y amigas, esta linda idea para decorar algún espacio en la cocina. Por favor, déjenme aquí abajo sus comentarios, ¿qué les pareció esta idea? Hasta aquí el video del día de hoy, si les gustó regálenme un like, compartan con sus amistades y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, hasta pronto.